¿Qué es el interés que nosotros tenemos? El interés que nosotros tenemos no tiene que ver solo con explorar qué estamos midiendo, sino que cuando tenemos esta oportunidad tan buena de hacer una mejora general del sistema, también quiero que entremos en los indicadores y que lo hagamos comparable con otros sistemas y nos podamos poner metas realistas de alcanzar ciertos objetivos a partir de indicadores. Uno de ellos es la evasión. Cuando empezamos a explorar qué es lo que estaba dentro de nuestro indicador de evasión y a partir de una variabilidad muy grande, porque ustedes se acuerdan que el año pasado bajó 10 puntos y después en tres meses subió 5, nos llamó la atención la variabilidad, como digo, y llegamos a la conclusión de que estamos midiendo un componente que tiene que ver más bien con el mecanismo de pago a los operadores que como propiamente evasión que se mide en un sistema de transporte público. Y decidimos entonces hacer un análisis más profundo con especialistas y por eso convocamos a este taller hoy, donde hay especialistas de ingeniería de transporte, matemáticos, estadísticos, que conociendo exactamente lo que se hace, nos puedan dar su juicio técnico y su recomendación sobre qué medir, cómo medir y qué reportar. Me suena razonable que sea un organismo como el INE, que mida siempre lo mismo y tengamos un seguimiento de un índice que nos permita situar y medir los resultados de distintas decisiones que tomemos respecto al sistema. Me parece que es una sana práctica que cuando uno hace algún tipo de gestión haya un órgano externo que mida el resultado o alguno de los indicadores de esa gestión. Por eso hemos hablado del INE y porque ellos son especialistas en estos temas. Podría ser otra entidad. Con el INE estamos en una muy buena conversación, así que no hemos cerrado ni estamos todavía en estas etapas de análisis para ver si tiene sentido, si son ellos los más indicados, si sería posible mantener esta medición en el tiempo. También tenemos que hacerlo compatible con la licitación de servicios complementarios. Los servicios complementarios incluyen tecnología y esa tecnología también nos va a ayudar mucho a medir pasajeros y transacciones, con lo cual ya la medición manual empieza a ser bastante reemplazable por medios tecnológicos de mucho mayor precisión. Así que creo que estamos encaminados en poder hacer las definiciones que nos den el sustento técnico para asegurar que lo que estamos reportando refleja el sistema completo. Esperamos, y yo no tengo duda, el presidente ha trabajado mucho en ella, que sea muy marcadora del rumbo de lo que cada ministerio va a tener que hacer no solo en el resto del año, sino en el resto del periodo. Yo creo que va a marcar posiciones y especialmente en ministerios sectoriales como este, que está muy asociado a proyectos, deberíamos tener aquí una definición importante.